La vida del arco Bueno, acá les hemos pedido a Toco a ver si nos puede acompañar en este temita para que se luzca nuestro bombita también acá con Sabor Almenda pero quiero que lo bailes ¿Sabes qué? Porque realmente Raúl es el alma del grupo es un hombre que siempre está animando tiene un ánimo muy para arriba nos gusta demasiado su estilo, su ánimo y bueno, es bueno que la gente pueda captar esto y lo podamos capitalizar Raúlito, sos el orgullo del grupo, adelante vamos a entonces Sabor Almendra este tema de Chango Rodríguez que lo escribió por aquellos años y a nosotros nos da mucho gusto cantar este tema Hácelo, Daisy A ver, ¿cuál está? Un beso de Chango Rodríguez Un beso de Chango Rodríguez Un beso de Chango Rodríguez que tira sobre la tierra y la piel de Chango Rodríguez y la piel de la polvena que era tan bella brillante desde el campo de Azucena que riga la piel fragante flotada de las almendras que bonita flor que su boquita la recinta voló a su polvena la cicatriz lloró por una pena que en el labio dejó Sabor Valvera Sabor Valvera Sabor Valvera que brinda que está en la playa que brinda que está en la arena que brinda que se fue en el borde y reina de las abejas y noche de la luna que sol y trinta y estrella y copas a ver a dulce y repugna de las almendras que bonita flor de su boquita la recinta voló a su polvena la cicatriz lloró por una pena y en el labio dejó Sabor Valvera Sabor Valvera Almendras Almendras Muchas gracias, hasta siempre, que Dios los bendiga.